Un saludo a toda la audiencia, a usted Carlos y a toda la gente que a esta hora nos están viendo. Decirles como alcalde realizamos ayer un consejo de seguridad de manera local con participación de la jefe de seguridad del ministro de la defensa, donde nos ratificó que el presidente de la república sí estará, llega a Atame y inmediatamente se desplaza hacia Puerto Jordán. Va a estar ese en Puerto Jordán en un homenaje a los héroes caídos en esa situación de ataque a la base militar de Puerto Jordán. Al cumplirse un mes estará ahí el presidente de la república. Y no hay espacio para personas como el gobernador, alcaldes, diputados, líderes sociales. Es netamente un homenaje, un almuerzo que tiene con los familiares. Y un saludo y honor al ejército nacional. Se hará de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Alcalde, pero me preocupa que hay también debido a que es el presidente, ¿no? Debería haberse reunido más allá con los alcaldes para tratar de los temas de seguridad, ¿no? Esa es la petición que le hicimos. Nosotros como alcalde, mi calidad alcalde, estábamos con la necesidad de hablar con él para proponerle que haya más mirada hacia Arauca, más inversión social, que ojalá se reanuden los diálogos, que haya paz, que haya tranquilidad, un diálogo sincero, unas condiciones que de verdad nos lleven a una paz, a una paz verdadera y que de ese cese al fuego ojalá sea definitivo. Muchas cosas por decirle al presidente, ojalá un decreto con fuerza de ley para que haya inversión Arauca. Así como se ha tenido en cuenta otros departamentos que muy bien por eso, el departamento Arauca también merece que se le trate de esa manera. Mirarlo de esa manera, no solo fuerza pública y de fuerza, sino también inversión social. Y tener en cuenta muchas cosas del departamento Arauca. Eso es lo que queremos, que el presidente haya llegado, que ojalá hubiera llegado a Tame, hacer un consejo comunal como debe ser y escuchar a la gente que necesita. Eso es lo que queremos los araucanos y especialmente el municipio de Tame. Queda como un sinsabor, que veo que es la máxima autoridad del país y no tener en cuenta a Arauca. Pareciera que no le interesara al alcalde de Arauca. Sí, no debió pronto anunciarse que venía porque realmente no viene a Tame. Vienes hacia un homenaje ahí en Puerto Jordana a los héroes que fueron atacados hace un mes, a celebrar un mes, a una ceremonia de conmemoración del primer mes. Le quiero preguntarle sobre en qué ha evolucionado, qué avances ha habido en materia de seguridad sobre el sector de Betoño. Yo recuerdo que ahí se han presentado varios atracos por parte de comunidades indígenas. Semanas anteriores se han discutido el tema de la asamblea departamental. En ese momento, ¿qué avances han tenido? Se han hecho muchos ejercicios con la fuerza pública. Con el Ejército Nacional, el Batot 30, que le corresponde a este sector a estar pendiente del área. Y se ha hecho patrullaje, se mantiene la vigilancia. Lo mismo ejercicio hicimos con las autoridades indígenas, donde el líder indígena Azocata y Azcatear se reunieron para que tomaran medidas ellos dentro de su gobierno interno, de esos gobernadores indígenas, le pusieran cuidado al tema, que hicieran ese ejercicio. Se hizo una captura entre ellos, como guardia indígena, de cinco sindicados, por ellos de ser los que estaban atracando en la vía, de los cuales escaparon dos. Y mantienen ellos en su autoridad o su sistema judicial, a tres de ellos en recaudo que los tienen ahí. Y esperamos y le hemos exigido a la gente que dé la información, le hemos pedido a la gente mantener comunicación con el Ejército Nacional, porque de verdad que da pena que nuestras comunidades indígenas, no todos, unos, se vean involucrados en cosas como esas de atraco, de vulneración de los derechos de los demás personajes.